Hola chicos, bueno pues estamos aquí en un capítulo más, en el tercer capítulo de este juego del Majora's Mask Y bueno, estamos ya a vísperas de carnavales, quiero que veáis el tema de la luna Mirad como está ya de grande, esperad, me voy a bajar Se supone que esto no puedo entrar aquí hasta que no sea ya la hora Pero es que creo que tiene que ser las 12 de la víspera de carnavales y que mal, que mal Y nada, como veis tengo ahí la luna que ya como el que dice me está comiendo los talones Y me da mucho miedo, así que hay terremotos, como veis vibra un montón Hay terremotos que dan nada, así que voy a subirme y voy a esperarme ahí porque me da miedo Me da miedo que no llegue y quiero entrar ya, así que creo que tengo que esperar A la víspera de noche vieja A bella noche, esta dice que me voy a bailar, pero sí, me quedan aquí dos horas así que no quiero, no quiero Dios mío, la luna se va a estallar, no, es mala, tiene cara de mala De hecho no sé por qué tiene esa cara de mala esta luna, así que mientras voy a bailar así Venga que ya queda poco Jolín, como tiembla todo, como tiembla Y bueno, he de decir que en los comentarios estoy viendo que les está gustando un montón el vídeo Que os gusta también que sea de las pocas cosas en las que salgo la cara, saco la cámara y eso Así que me alegro de que os guste y la verdad es que vamos cambiando cositas del canal para vosotros Y venga, vamos Vamos, vamos Venga, son las once, ya queda nada, una hora Voy a dejar de hablar que si no no pasa el tiempo Venga, una hora y tres Una hora y tres Es que si me bajo y no llego a subir, ¿qué pasa? Esto está como bajando Yo creo, ¿se están seguros de que voy a poder pasar? Es que madre mía Mirad, es que mirad la luna Esto se puede hacer dándole aquí arriba a ver Y nada, giráis la Nintendo y demás Como veis El perro ni siquiera está allá Yo creo que de cobarde se ha ido De cobarde se me ha ido ¡Las doce! Las doce, venga, vamos Ya está, ya puedo pasar Carnavales Bien, que bonito todo Vamos a morir con la luna ahí arriba No, no estoy segura No estoy segura de que tengo que hacer Ay, señor Bueno, aquí ha caído Algo del reloj Ah, mira, ya me abrí la puerta Paso pero corriendo Pitando, volando Madre mía Vamos para allá Vamos para allá Venga No pares ahora Mira, puedes subir por allí ¿Cuántos corazones tengo? Todos Así que ese corazón que me han dado ahí No me ha valido para nada Vale Vamos a ver qué pasa Bueno, ya estamos arriba En la cima del reloj Ostras ¿Por qué me dice a mí Que voy a tener que pelear? No me acuerdo Ni cómo se le mata Bueno, aquí tenemos a Skull Kid Con mi ocarina Devuélveme mi ocarina Hermana También los estaba buscando a los dos Eh, Skull Kid ¿Por qué no devuelves la máscara que llevas Puesta ahora mismo? Eh, vamos ¿Estás escuchando? Pantano, montaña, océano, cañón Deprisa a los cuatro que allí se encuentran Tráelos aquí ¿Qué dice este? No hables de eso Habla de estúpida Me está dando alguna pista No, ¿qué estás haciendo mi hermano? Skull Kid ¿De verdad crees que aún eres nuestro amigo Después de hacer eso? Bien, lo que queráis Aunque viniera ahora No serían capaces de detenerme Jejejeje Mira hacia arriba Ya, ya he visto la helada Intenta detenerme si puedes Este, este niño Está loco de la cabeza Está loco No sé qué quiere de mí Arrivederci al mundo entero Voy a morir Ahora mismo ¿Qué me da esto? Al niño le voy a disparar Toma, toma Uy, la ocarina Corre, corre Ahora mismo voy Ahora mismo voy a por ella Cógela Absolve con tus poderes Vale, recupera la ocarina del tiempo La princesa Zelda te entregó Este preciado instrumento Sácala con el este Y pulsa A, X, Y, R, L Para tocarla Joder, cuántos botones Vale, pues venga De pronto recuerdo La princesa Zelda Recrean con un impeto Tu mente Ah, porque se ve que había perdido la memoria Ya me acuerdo de las músicas Ah, ahora me enseñan Cómo toca robinar el tiempo Te vas de Irule, ¿verdad? Sí, Zelda, me voy Qué bonita que es Aunque nuestro reencuentro Fue breve Siento que te conociera De toda la vida Nunca olvidaré Los días que pasamos juntos En Irule Y estoy convencida De que te llegará Un día en el que Nos encontremos de nuevo Hasta que ese día llegue Por favor, toma esto Ah, qué bonito Ay Me acuerdo de ti Zelda, me acuerdo de ti Si algo te pasa Recuerda esta canción Ostras, espérate A ver I, L, I, L ¿En serio me lo están queriendo decir? I, L R, I, L Vale, venga, va Ay No, no, no me lo sé bien I, L Venga, otra vez Sí, sí, que sí Que ya me acuerdo I, L I, L, R A ver I Esto no lo estáis viendo Chicos, no lo estáis viendo A ver I, L R I, L, R I, L, R I, no I, L I, R, L Sí, recordaste la canción La recordé La recordé Sí, sí Vale I, R, I O sea I, L, I, L, R No I, L Dios mío Por favor Dime que me vas a recordar Porque como me la tengo que acordar yo sola Como me tengo que acordar yo sola Venga Venga, sácalo Karina Venga, sácalo Karina, tío Déjalo ¿Qué haces perdiéndote los recuerdos? Vuelve a ti Si ha viajado Karina no nos va a ayudar Eso lo dices tú, chaval Dice el tiempo, dice Vale, ¿dónde has sacado Karina? A ver, aquí ¿Dónde has conseguido ese instrumento? Dios mío No lo sé A ver Hola A ver No era así ¿Cómo era? A ver Ah, partituras, partituras Esta, la canción del tiempo Vale, vale Es I L R I L R Mira, me la que te la pone, que si no Es que no es día que estoy Yo siempre con la 64 Lo hacía con los botones Solo de aquí No he recordado Tener que darle al gatillo Y me despiertan un montón No me sé Le doy a los nombres de los gatillos Fíjate Mira, mira, mira Rebobinando Nos vamos tiempo atrás Pues ahora necesito ser un niño de verdad Ah, mira Vuelvo a ser niño ¿Vuelvo a ser niño? Estoy Mira, tiene cara de cebolla el tío El tío de las máscaras ¿Hasta dónde me está llevando esto? Los recuerdos de atrás Amanecer del primer día O sea, sigo siendo un Nadu O un Deku ¿En serio? ¿Y ahora qué? Ah, todo ha vuelto atrás Todo ha comenzado de nuevo Pero yo quiero ser un niño Sí, mira La luna está ahí todavía ¿Qué pasó? Esa canción que tocaste Es instrumento Es instrumento Espera Eso es tu instrumento El vendedor de las máscaras Dijo que si recuperabas El preciado objeto Que te fue robado Él podría devolverte La normalidad ¿Lo habías subido completamente O qué? Pues me toca el de las máscaras ¿Y dónde está el tío de las máscaras? Ah, estaba por esta puerta Vamos Voy a volver a ser un niño de verdad Eh, tío de las máscaras Raro Dame la de Mario ¿Has sido capaz de recuperar Tu preciado objeto De ese duende? Oh, oh Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste Entonces escúchame Por favor Toca esta canción Y recuérdala bien En serio No me hagas esto A ver X X Y A ver X Y R Vale Me toca X Y R Ah, no Esta es la L Que bien se me dan Tocar los instrumentos X Y R X Y R Esta es más fácil Que la otra Tan 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 Oh, Dios Mío Vuelvo a ser un niño De verdad Como Pinocho Bien Ya no soy un muñeco De madera Vamos, vamos Adiós 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 Ya no te quiero En mi vida Después de tres capítulos Aquí Anda mira Se ha convertido una máscara Ay Ay Se trata de una melodía Que sana Que sana la magia maligna De los espíritus inquietos Transformándolos en máscaras Estoy seguro De que te servirá De ayudar en el futuro Ah, sí Te doy esta máscara En conmemoración De este día No temas la magia Que ha sido sellada Dentro de esta máscara Cuando la lleves Te transformarás En un Deku Cuando te la quites Volverás a la normalidad Vale Pues nada Tenemos nuestra primera máscara Tenemos la máscara De Deku Así que Obtín la máscara De Deku Para quedártela Como recuerdo Ponte la máscara Para encarnarte En el cuerpo De un Deku Y quítatela Para volver a la normalidad Toca la pantalla táctil Ese botón Y mueve las máscaras Asignándolas En el tal Anontal Vale Para ponerte la máscara Toca el icono Correspondiente Que has asignado Vale Dame lo que me prometiste No la tengo No me lo digas Mi máscara Lo hiciste ¿Verdad? La recuperaste La recuperaste ¿No? ¡Qué miedo que da! ¿Qué me has hecho? Si me dejas mi máscara afuera Ocurrirá algo terrible Qué mala uva La máscara que me fue robada Se llama máscara de Mayoras Bueno, de Mayora Es un objeto maldito Que pertenece a una leyenda Que dice que Lo usaba la antigua tribu En sus rituales Sí, se nota que es maligna Se dice que Un demoníaco Y terrible poder Es concedido Aquel que lleve la máscara De acuerdo con la leyenda Los problemas Causados por la máscara De Mayora Fueron tan grandes Ostras Que los ancianos Temiendo una gran catástrofe Sellaron la máscara La sombra para siempre Para evitar su mal uso Pero ahora la tribu De la leyenda Ha desaparecido Así que nadie conoce La verdadera naturaleza Del poder de la máscara Pero yo puedo sentirlo Recorrí grandes distancias Para conseguir Esa legendaria máscara Y cuando finalmente La obtuve Pude sentir Un angustioso presagio Que me puso Los pelos de punta Y ahora ese duende La tiene Te lo ruego Debes recuperar Esa máscara rápidamente O algo terrible ocurrirá Te lo ruego Te lo suplico Debes hacerlo De verdad ¿Lo harás por mí? Estás seguro Que dirías eso Por cierto Mientras tú estás por ahí He encontrado esto Bueno Para él Ha pasado realmente Creo que Tres segundos Porque entre que He salido El tiempo Y no se ha podido dar cuenta Así que Parece uno de esos cuadernos Que usan los niños De la ciudad Se les habrá quedado El duende Yo no lo necesito Así que te lo doy Toma Ah me va a dar Un cuaderno De los Bomber Primer cuaderno Bomber Tiene ese cuaderno De los Bomber Te permite hacer Un seguimiento De los eventos Y de las actividades De la gente Pulsa a estar Para leerlo Anda mira El código Bomber Anda Vamos a leerlos Se puede acceder Al escondito De los Bomber Desde la ciudad De los Hay me la apunta Que bueno Y el de arriba Ah bueno No tengo más Desde ahora Se registrarán Automáticamente Los eventos Que ocurran En el horario Y la gente Y seguro Que te será útil Esto luego Para cuando Téis que ir rolinando Saberá que ahora Pasa cada uno La verdad es que está bien Bueno Dejo el tema La máscara en tus manos Confío plenamente en ti Más te vale Estarás bien Seguramente Podrás hacerlo Seguramente Confía en tus virtudes Confía Jolene Si no confío yo ¿Quién va a confiar? Tío Eh mira Hola Soy la piedra Seica ¿Estás en apuros? ¿No es así? Tu expresión Lo dice todo ¿Precisas de mis poderes? Venga ¿Dónde me va a meter Esto ahora? Que bueno Por favor Primeros tres días Pista siete De siete Resultas Siete Conoce la granada Ah Esto está hecho Encuentra a los niños Esto lo de Buscar a los bomber Entra al observatorio Vale Pero si los tengo todos Hablar con el chico este Subir a la torre Y robinar el tiempo Será Y recuperar la ocarina Ahí Vale Ya está Entonces que Ah Y aquí me dice Donde están los Los corazones Pero este no lo he cogido Ah Este tengo que cogerlo Siendo niño Y este ahí está Ese creo que ya lo cogí Me falta este Vale Está en el árbol Del tobogán Vale Vamos a intentar subir Vale Voy a intentar subir allí Da poco de miedo La cosa esa Vamos para allá Vámonos Para Coger el corazón Esa máscara Esa máscara Que la utiliza Esa máscara Para hacer cosas tan terribles Bien Sea lo que sea Tenemos que hacer algo El pantano Las montañas El océano Y el cañón Del que Tai nos intentó hablar Apostaré que se refiere a las cuatro áreas Que están fuera de la ciudad Hay una en cada punto Coordinar de la brújula Los cuatro que allí se encuentran No tengo ni idea Siempre se cae lo más importante Creo que debemos ir allí Y descubrirlo Si salimos por la puerta De ahí enfrente Iremos en dirección al pantano Pero voy a poder salir ya Bueno voy a intentar coger El corazóncito Y creo que lo vamos a dejar por hoy Antes de salir al pantano Tú Tú ¿Dónde estaba el corazóncito? Estaba Donde el niño ¿Dónde el niño? Y eso Estaba en el norte Estaba en el norte Vamos Vamos Vámonos Para arriba La verdad es que Me podría andar A Epona O Aponita Epona creo que es Era aquí arriba ¿Qué quieres? ¿Recuerdas lo que dijo Granada? Que si Ah Que si estábamos en humanos Daría algo bueno Es verdad Se me había olvidado Ostras Ay mira el tobogán Subiendo Subiendo No no Quiero subir Quiero subir ¿Y cómo subo? Sube aquí Venga A ver Ahí vamos Ahí vamos Y ahí lo tengo Jaja Pieza de corazón Pues nada Ya tengo las dos piezas de corazón Vamos a ver La granada Que es verdad Que mi hijo Aquí me va a dar un poder Ahora si Si lo tenía todo Bueno pues nada Como veis La verdad es que Está siendo Bastante dinámico En el sentido de que Vale tienes que ir jugando Por todos lados Porque está todavía Transformada en esto No me digas Que tengo que volver a encontrarla Que tengo que encontrarla Cada vez que quiero hablar con ella Pues vaya rollo Es verdad Como pasa el tío Por atrás Pues sigue Descompuesta La pobre Va a tener que venir Por el lado Cada dos por tres Jo tía Eh ¿Qué haces? ¿Se hay colgado? Venga Sí Pero Ah bueno No quiero ningún mapa Así que no quiero nada Venga vamos Voy corriendo Si no recuerdo mal Está así por aquí Vale Por aquí ¿Qué hay arriba? Ah no Una chimenea Vale No he dicho nada No he dicho nada Me había parecido ver ahí Al school kit Bueno Tu perro A que te mato Eh Ya no tengo las tierras En serio Tampoco tengo las tierras ahora ¿Por qué no tengo las tierras? A ver Inventario Oye No se lo he comprado Cachisina más Salad Mal asunto Mal asunto Voy a tener que volver a comprarlo Eh Vamos a ver Ahí que voy Te tengo Este como sí que puede nadar No hay problema que te caigas al agua Así que vamos para allá Bueno Aunque realmente Yo creo que Aunque no tengo Al Deku Da igual Porque ya puedo subir trepando Así que realmente Me da igual Tener las tierras Lo que pasa es que tenía ahí Un Una joya Bastante mona Me podría haber hecho ahí Un collar Vamos Pero va a ser que no Vamos 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 para arriba Acordaos Acordaos que Eso no importa No importa Porque eso Bueno Ya saben Donde estáis Si tengo que ir a verla Pues ya sé Que tengo que ir a coger La dita primero Y luego ya venir a verla ¿Qué me dices ahora? Oh Talla Tenerás a su fuente Pues bueno Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que me digáis Abajo en los comentarios Que os parecen los gameplays Me estáis diciendo Que os gustan un montón Y demás Así que voy a seguir subiendo Es un juego que Ya veis Llevamos estos capítulos Si es que Se me está pasando Pero volado 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 De lo que me gusta Así que nada Yo encantada De seguir grabando más vídeos Y nada Gracias por decirme Que lo del tema de la cámara Os gusta O sea Que lo seguiré dejando Así que nada Espero de verdad Que os haya gustado mucho Adito arriba Sasi así Y nada chicos Lo mismo de siempre Ser buenos Chao